Por su parte, la entidad binacional Icteipú donó una camioneta Ford Ranger año 2010 al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este. La entrega se realizó este miércoles coincidentemente en el aniversario de la fundación del cuartel. 24 años de vida institucional. Este móvil será utilizado como apoyo a los llamados de emergencia de la ciudadanía. Y en cuanto al vehículo sería una Ford Ranger modelo 2010 que nos va a servir de mucha ayuda y así para ir renovando nuestra flota. Y el uso para el móvil sería destinado para retribuir a la ciudadanía. Sería para emergencia o para apoyo en cualquier emergencia. Vinimos haciendo una solicitud y creo que llegó en manos y se nos hizo la donación. Justamente cayó la fecha indicada. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios cumplió 24 años de servicio a la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.